El primero de ellos, nuestro gran capitán, el aila de Móstoles, el santo San Iker Casillas. No sé qué decir, solo puedo decir que estoy muy encantado de estar aquí con todos vosotros, con todos los españoles que hay aquí, me alegro mucho de verdad. Me alegro por estos individuos, porque son unos individuos, no se les puede calificar de otra manera. Pero hemos conseguido otro sueño que teníamos todos desde que éramos pequeños. Para mí es un orgullo ser el capitán de este equipo y estoy encantado de tener unos compañeros así. Aunque sean muy cabrones, estén todo el rato dándome por culo. Pero bueno, da igual. Así que, sin más, quiero dar paso al hombre que le encanta mucho la parafernalia y pide los pines de los famosos. ¡Aliol! Hola, buenas noches. Eso del pines de los famosos es mentira, ¿eh? Se lo acaba de inventar el capitán. Bueno, que esto pues no tiene palabras y la verdad que es impresionante el agradecimiento que hemos tenido y daros las gracias, ¿no? Por todo, por el apoyo y, bueno, que esto es increíble, vamos. Bueno, voy a presentar al número tres. Lo ha toreado muy bien, ¿eh? Ha salido, ha saludado con la bandera. ¿Tú crees que hablará Iniesta? Ha hablado ya, ha hablado, no le ha tocado otro remedio, ha hablado en Palacio de la Mancloa. Al lado de Zapatero. Que ha dicho textualmente, si lo llego a saber no marco ese gol. Gracias al pulpo hemos sido campeones. Gracias al pulpo hemos sido campeones. Solo quiero decir que os sintáis orgullosos de este grupo, del primero al último, porque son los mejores. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta selección en este momento de la historia. Es la hostia. ¡Viva España y viva Fuente Alvilla! Tiene la voz como yo, qué crack, es un crack. Es un clásico también en las celebraciones de Andrés Iniesta, acordarse siempre de Fuente Alvilla. ¡Viva España y viva España y viva España! ¡Viva España y viva España! ¡Viva España y viva España! ¡Viva España y viva España! Gracias por ver el video